Para los vendedores del octavo, somos un sindicato vanguardista, abierto, sumario, multiplicador. Aquí la situación es que ella, pues, quiere seguirse enquistando ahí. Yo pienso que ya es tiempo de cortar ese hombro, ya es tiempo de erradicar esa enfermedad que se llama oposición. Una oposición que con el paso del tiempo las autoridades han ido subiendo de nivel. En el sentido de que, pues, ella ya maneja las cosas como quiere. Ella dice que es la que quita y pone, y pues yo pienso que no. Yo pienso que hubo una votación electa, donde salió el presidente que está en turno, y de él es el piso urbano de nadie más. Aquí la situación es que yo me he acercado con usted, y me ha recibido, no dicho a los medios, sino porque esté presente de buena manera. Aquí nosotros lo que queremos es trabajar, trabajar porque, como usted sabe, es un sindicato de no asalariados. De ahí es donde ellos llevan el pan a su mesa, el peso a su casa. Y es incongruente que ella, que es de un partido, es de un partido, debo señalarlo, de un partido de gente vulnerable, que esté manejando las cosas de esta manera. La petición que todos tenemos es que haya espacio para todos, y que haya oportunidad de trabajar para todos. Bueno.